Los periodistas de Piñas constataron el avance de las obras realizadas por el gobierno municipal en el casco urbano con oportunidad del recorrido efectuado con el alcalde Jose Cueva González, concejales y técnicos la mañana del viernes 10 de mayo. En la observación participaron los corresponsales de los periódicos provinciales El Nacional, Opinión, Correo y La Hora, así como los principales de las estaciones radiales Élite, Impacto y Lluvia y otros medios regionales y nacionales quienes recibieron la detallada explicación del alcalde y de los técnicos municipales en el lugar mismo donde se desarrollan los trabajos. Los comunicadores sociales se mostraron inquietos en la formulación de preguntas en lo relacionado a la fuente de financiamiento y a las gestiones que se cumplen para que se concreten los trabajos tanto en el sector urbano como rural de piñas y el alcalde de manera pormenorizada destacó la ayuda primero de la comunidad así como del señor presidente de la república economista Rafael Correa Delgado de varios ministros de estado al señor prefecto del oro ingeniero Montgomery Sánchez Reyes y de instituciones como el banco del estado plan binacional y otros que están permitiendo atender poco a poco pero responsablemente las urgentes necesidades de la población tarea que continuará en el futuro son 3 millones 150 mil dólares en 12 obras que a partir de ahora vamos a poner al servicio de la comunidad en el próximo trimestre vamos a terminar invirtiendo un millón 500 mil dólares en el proyecto de mejoramiento integral de la ciudadela el cisne adyacente al cementerio municipal ahí se ha cambiado prácticamente una gran parte del sistema de agua potable se ha cambiado una gran parte del sistema de alcantarillado sanitario se ha complementado un sinnúmero de embaulados en proveedados tipo cajón se ha construido muros de contención se están construyendo escalinatas gordillos cunetas aceras pavimento rígido es decir hormigón armado en la calle principal que nos une con la vía que va desde lo urdes a las antenas y por primera vez en piñas inclusive de primera calidad estamos colocando como se lo ha podido constatar en esta mañana adoquinado de primera calidad en todas las calles transversales de la ciudadela y se continuará con este trabajo que culminará en los próximos dos meses habrá un parque el cerramiento al cementerio se lo está adecentando de la misma manera de forma emergente hemos conseguido el apoyo de 600 mil con obras por 700 mil dólares ahora ya son ocho horas emergentes construcción de canal de herenaje la vía comal portente construcción de muros de contención en la ciudad de 12 de octubre muro de protección de talón a calle 8 noviembre y zaruma construcción de un tramo de colector en la quebrada la florida 2 construcción de un tramo de colector en la quebrada la florida construcción de un tramo de colector en la quebrada piñas grande los cuales permiten solucionar en diferentes sectores en ocho sectores diferentes favorecer a diferentes familias que han sufrido percances y han sido afectados por las diferentes estaciones invernales el recorrido finalizó en la planta de tratamiento de agua potable donde se han realizado varias obras de implementación y adesentamiento incluyendo la instalación de seis modernos hidrociclones para mejorar la calidad del agua que cuya capacidad que en conjunto es de 120 metros cúbicos para procesar 60 litros por segundo de agua y ayudan a la filtración del líquido vital que viene desde la toma original de las micro cuencas muchas veces con sedimentos que son retenidos por dichos equipos lo que facilita la posterior potabilización del agua hemos pensado decía primero en el agua potable son obras que no se ven pero que se siente en la salud y en el bienestar de la ciudadanía hemos trabajado también en el sector rural y se está entregando en la primera y nueva moderna planta de agua potable para la parroquia piedras para la legendaria piedras con un sistema completo de distribución para cada uno de los sectores domiciliarios el alcalde de piñas ratificó su confianza en el trabajo cumplido por los corresponsales y por quienes trabajan en los distintos medios de comunicación local y provincial así como en todos los sectores y dijo que conjuntamente con los concejales seguirá trabajando con el mismo entusiasmo con que empezó la presente administración municipal y